...materias sobre el área... Perdón, le voy a hacer un record y se los voy a mandar cuando terminemos, ¿sale? Ok. Ah, y me toca impartir algunas materias en el área de mecánica agrícola. Y bueno, mi área de... Pues ya no sé si despertís, pero en el área en el que trato de desenvolverme es en el diseño de maquinaria agrícola. Y bueno, como estudiante y profesor, ...utilizando... ...y guardando la herramienta que suyo prácticamente los días es inventar. Ok, muchas gracias, César. ¿Alguien más que quiera ayudarme con algún comentario, por favor? Sí, Adriana, por favor. Sí, gracias. Mira, te comento, yo también estoy en el Departamento de Ingeniería Agrícola, sin embargo, a mí me sería de mucha más utilidad Minitab. Me parece interesante aprender siempre, entonces decidí entrar al curso de Autodesk, pero en realidad sé poco de esto. Sin embargo, Minitab para mí me parece una herramienta mucho más interesante, importante y que sí estoy utilizando... Bueno, de hecho, yo utilizo StatGraphics o utilizo algunas otras herramientas. Sin embargo, Minitab me parece una buena herramienta que me gustaría en algún momento ver si tienen algún curso. Gracias. Ok. Excelente. Muchas gracias, Adriana. De hecho, en la parte de diseño no se utiliza tanto la estadística, sin embargo, sí se puede utilizar y sí deberíamos utilizarla. Hay lo que llamamos diseños de experimentos. Este, para la parte de diseño serían los experimentos factoriales. Y, pues bueno, no hay... En análisis de elementos finitos se utiliza muchísimo. Nada más que no estamos acostumbrados a utilizarlo porque, pues es un poco complejo, ¿sale? Ya hay que irse especializando en eso. Para eso son esas herramientas de Minitab, no para ahorrarnos tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. Igual, un poco antes de terminar o si veo que avanzamos con lo que hacemos bastante rápido, hablamos un poco de Minitab para que lo puedan conocer. Gracias, Adriana. Buenos días, Enrique. Tu servidor, Alberto Saldaña. También profesor del Departamento de Ingeniería Agrícola. Este, yo imparto algunas materias, entre ellas dibujo en Ingeniería. Este, conozco un poquito de... Yo también soy mecánico agrícola y tengo un posgrado en Ingeniería Mecánica. Entonces, también por ahí trabajamos en la parte de diseño. Y este, ya conozco algunas herramientas como Inventor, AutoCAD. Este, Fusion no lo conozco, pero este, cuando estuve revisando lo de la instalación y todo esto, se me hizo interesante porque veo que se puede hacer como simulación de maquinados. Este, para CNC y por el estilo. También trabajo un poquito con la parte estadística y aunque no me he metido mucho a Minitab, por ahí me ha tocado ver algunos videos donde veo que es un programa bastante bueno para esta parte de diseño de experimentos, análisis estadísticos. Entonces, este, tengo un poquito de experiencia ya con la parte de diseño mecánico y el uso de estos programas de Autodesk. Excelente, Alberto. Muchas gracias. Y yo creo que entonces te va a parecer muy interesante. Una de las ventajas de Fusion es que tiene 100% de compatibilidad con Inventor. Entonces, si ustedes ya tienen un ensamble bastante grande en Inventor, lo pueden importar con Fusion. Y no tanto porque lo vayan a trabajar en Fusion, sino que hay algunos estudios que se pueden hacer en Fusion que no lo tiene el apartado de Inventor, ¿no? Más que nada es como un complemento, ¿sale? Bueno, ¿alguien más quiere ayudarnos? Ok, Israel, por favor. ¿Qué tal? Gracias, Enrique. Pues bueno, yo soy ingeniero civil de formación. También estoy con mis compañeros en el Patrimiento de Mecánica Agrícola. Hace muchos años manejé el AutoCAD. En la carrera, pues, lo tuve que ocupar para revisar planos y cosas por el estilo. Actualmente, pues, sí uso el AutoCAD de forma muy básica y el CivilCAD. Ah, ok. El Civil3D para sacar curvas de nivel, cuencas, ríos y pasarlos al ECRAZ, por ejemplo. Que tiene el CivilCAD con el ECRAZ. Pero, este, también me gustaría verlo del libro de Fusion, que la verdad, lo quise hablar, pero sí me tocó un poquito de problemas con mi máquina. Este, no es por capacidad, sino, imagínate que tengo un problema con el disco duro. Entonces, a veces se me tira un poco la, la, el disco. Yo, yo imagino que ya tengo que cambiar la máquina, pero, de cualquier forma, creo que se me hace muy interesante y estaremos poder apoyar mucho. Gracias. Muchas gracias, Israel. Este, pues, tengo por aquí unos ejercicios. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de Factory Design. Factory Design Utilities es, es un vínculo que hay entre AutoCAD, Inventor y Navis World. Entonces, este, a ver, permítame. Este, este, este programa en particular, hace un vínculo entre, como les decía, AutoCAD, Inventor y Navis World. Pero, ustedes que están haciendo maquinaria para la industria de la agricultura, este, resulta que pueden hacer puntos de conexión para crear fábricas digitales. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, cómo insertar nuevas componentes, pero todo eso se va haciendo en Inventor. Y pueden hacer el vínculo 2D y 3D al mismo tiempo con navegaciones de videos. Entonces, eso igual yo creo que les voy a mostrar un poco. Qué bueno que me, qué bueno que me lo comentan. ¿Algo más por ahí? No sé que pueda continuar. Sí. Y si son todos, todos los detalles, no, no hay problema. Ahí podemos hacer. Ya también por ahí se conectó el maestro Román. Y, y el compañero Fabián también. Ok. Ellos también nos apoyan en el, en el departamento. Y, bueno, básicamente somos casi los profesores que estamos, eh, apoyando este departamento de ingeniería agrícola. Ok. Este, muy bien. Vamos a continuar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok. Este, Autodesk, como, como parte de su publicidad, hace una serie de videos que se llaman Show Reel. Entonces, estos videos están enfocados tanto para la industria de la construcción, de automoción, manufactura, promoción de cómo utilizar sus herramientas. Entonces, todo lo que ustedes vayan a ver ahorita, en este tipo de videos, se hacen directamente en los software de Autodesk. Hay análisis de elementos finitos como CFD, que es una herramienta que es para analizar fluidos dentro de, de un recorrido, ¿no? Puede ser, eh, para aeromoción. En este caso lo están utilizando para automoción, como rompe la, el diente este auto. Este, este software es exclusivamente para, para diseño automotivo. Eh, yo sé que a lo mejor en la parte de, de agroindustria no es tan común. Sin embargo, sí hay empresas que lo llegan a utilizar. Ahora, tenemos la parte de, de media y entretenimiento. Entonces, eh, seguramente, eh, a sus hijos o a ustedes mismos les gustó Toy Story. Y, de hecho, Toy Story fue creado dentro de los software de Autodesk, que es en Maya 3D y 3D Max. Entonces, todas estas animaciones, este, videos, modificaciones de este tipo de efectos especiales, la mayoría han sido creados directamente en Autodesk. A ver, lo voy a adelantar un poco. Igual, videojuegos son creados en Maya 3D, como por ejemplo, Halo. Eh, este, y seguramente, Gears. Es, es como parte de su, de, pues bueno, ¿no? De su desarrollo. Sin embargo, estos videojuegos y toda, toda esta información no la van a expresar de manera pública por, eh, pues bueno, no, detalles de copyright y competencias. Así que, este, pues bueno, esto es básicamente un poquito de lo que se puede hacer. Uno de los, de, de los lemas de Autodesk es Make Anything. Y, básicamente, que puedes hacer cualquier cosa. Vamos a entrar de lleno a lo que sería nuestro, o lo que nos interesa, que es Fusion 360. El día de hoy. Bueno, nuestro icono es bastante fácil de encontrar. Solamente le ponemos Fusion 360 y listo, ¿no? Entonces, dentro de Fusion 360, si al momento de abrirlo, ustedes van a tener esta pantalla. Voy a, voy a apagar mi cámara. Igual, si gustan, pueden apagarla. No hay ningún problema. Por lo que me comentaban de, de los motivos de, de los recursos del internet. Igual va a consumir menos cantidad de recursos. Ahora, vamos a ver un poco lo que es Fusion 360. Tenemos nuestro, nuestro inicio. Pero es un inicio muy rápido, porque tú no tienes que estar escogiendo entre un part, un ensamble, etcétera, ¿no? Es más, ustedes, si quieren cerrar esta pestaña, inmediatamente les abre una nueva. ¿Por qué? Porque es para que, pues bueno, ¿no? Tú siempre tengas en dónde trabajar. Ahora, si yo me voy a mis paneles, pues veo que es bastante amigable. Es como casi todos los software 3D. Si se dan cuenta, un plano 2D lo puedo crear aquí, que sería un croquis. Este croquis, pues vamos. Al momento de entrar en el croquis, me habilitan mis herramientas. El diseño, modificar, restricciones. Es un software paramétrico. Entonces, no es como un AutoCAD. El AutoCAD originalmente se fue desarrollando para crear layouts. Entonces, 2D en AutoCAD es imparable, ¿no? No hay otro software que sea mejor en 2D que AutoCAD. Sin embargo, ya cuando nos vamos al 3D de AutoCAD, pues dices, oye, oye, aquí pasó algo, ¿no? Y sí, pues resulta que la compatibilidad y, pues, todos los elementos que nosotros estamos realizando, como que no son tan buenos, ¿no? Tenemos este, es nuestra pieza y ya una vez que tenemos nuestra pieza, les agregamos cotas, restricciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, puedo agregar esta que mide 60, le doy enter, le puedo agregar la siguiente, pero esta en vez de, en vez de colocarle la dimensión, le voy a decir, ¿sabes qué? Yo creo que con esta tengas más, no sé, 30, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a agarrar, a tomar unos parámetros que ya son funciones y realmente no es complicado, es bastante sencillo, ¿no? Nuestro dibujo, al momento de hacerle las operaciones más sencillas, que serían como una extrusión o un rotar, pues, lo van a hacer bastante amigas, ¿no? Ay, ya nada más, este, falta seleccionarlo y listo, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Como alguna inclinación, para que quede un poco más ameno. También dentro de estas inclinaciones, como en todos los demás software, podemos hacer un vaciado, como para que quede nada más, si esto va a ser un recipiente, pues, para que nada más quede el recipiente. Pero también le podemos agregar como detalles, ¿no? Por ejemplo, un redondeo, etcétera. Tiene esta herramienta que es muy interesante, que es el Press & Pull, que básicamente es seleccionar un componente, le das clic sostenido y lo empujas. Y ya vamos a poder darle como, como un poco más de detalle. Realizamos el vaciado. Y ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra pieza. Al final, una vez que tenemos nuestra pieza, pues, bueno, ¿no? Esa es una pieza muy, muy indiferente, muy, este, muy hecha al momento. Es solamente una presentación, ¿vale? De aquí nos podríamos ir a diseñar el dibujo. Obviamente es un tipo de archivo diferente. Entonces, aquí estamos trabajando un 2D, y del 2D, digo, un 3D, y del 3D nos vamos a pasar un, a crear un layout, que sería un 2D, pero ya para impresión. Entonces, lo que hace es guardar el archivo, y obviamente ya de ahí nos vamos al modelo de dibujo. Entonces, en este modelo de dibujo, tenemos las proyecciones más básicas, ¿no? Que sería, este, vista de proyección, este, vista auxiliar, una vista de corte, este, vista de detalle, etc. Ahora, nada más dejen lo que cargue, este, Fusion sí es un software que es un poco pesado. Ahorita les voy a hablar un poco más de por qué es tan pesado, ¿no? Bueno. Ok, ya lo coloqué, y le doy en ok. Ya coloqué mi primera vista, saco mis vistas de proyección a partir de la vista, este, principal, y puedo ir sacando más, ¿no? Así como mi vista lateral, puedo ir viendo mis detalles. Tengo mi cuadro de referencias, este, de manera automática. Lo puedo editar, obviamente, dándole doble clic. Así que, este, si tiene, si, si estas referencias ya tienen como un nombre en específico, se los va a ir agregando de manera automática. Si no, ustedes lo van a poder hacer de manera manual. Y de igual modo, pueden, pueden ir agregando nuevas sheets o nuevas hojas de trabajo para que, este, ustedes puedan realizar, no sé, un compendio de plano, ¿no? Estas hojas las podemos agregar en la parte inferior. Y va a ser, eh, me parece que muy sencillo. De ahí, tenemos nuestras dimensiones como para poner, este, nuestras, nuestras cotas. Y creo que hasta aquí no hay ningún problema. Es lo que yo creo, ¿no? Pero, este, por ejemplo, si yo tuviera una modificación, tendría que irme a mi dibujo y decirle, sabes que, este, resulta que yo quiero modificar el croquis. Ya no lo veo. Lo voy a activar para, como, tenerlo siempre presente. Y, esta dimensión la voy a hacer como un poco más estrecha o más grande, ¿no? Este, por ejemplo, sabes que ya no quiero que esté relacionado. Le voy a dar, quiero que me da 30. A lo mejor me va a causar un conflicto por el shell. Ah, no me causa ningún conflicto. Y, bueno, ya está mi pieza. Al momento de pasarme mi dibujo, debería de marcarme una... Ah, no, no lo he guardado. Vamos a ver, vamos a ver, actualízate, actualízate. Ok. Bueno, vamos a esperar a que se actualice. Mientras tanto, voy a cerrar esta, casi siempre sucede, ¿no? Que cuando quieres que haga algo, no lo hace. Ah, hay que guardarlo. Ok. Entonces, aquí hay algo interesante. Aquí acaba de... Cuando yo le doy guardar, este, me aparece un... Una siguiente versión. Cada vez que yo guarde un documento, me va a guardar la versión de ese documento. Entonces, a ver, a ver, proyecto. Y... Bueno, este... Este... Primer familia... Están le guardando mucho. No, no lo vuelvo a guardar. Resulta que, este, en esta ventana de aquí, ustedes tienen el panel de... Bueno, de archivos que se encuentran en la nube. De acuerdo a donde ustedes se encuentren... Perdón, yo creí que hace un momento que ya estaba dentro de un proyecto. No es cierto. Se va a guardar en ese proyecto. Perdón. Muy bien. Simplemente le voy a dar a guardar cómodo nuevamente. Y se guardó en Inducción a Fusion 360. Inducción a Fusion 360. Debería de estar aquí. Ahora... Ok. Bueno, no... No está por acá. Mejor lo voy a guardar nuevamente. A ver si está aquí. Ok. Sí, sí, está aquí. Y le vamos a dar en guardar. Sí, a lo mejor me lo guardaba en otra carpeta y... Muy bien. Entonces, aquí tengo ya mi primer proyecto. Y lo que les decía de las versiones, ¿no? Aquí, si ustedes le dan clic, van a ir viendo cómo se han ido modificando las versiones. Entonces, no me la había guardado porque me lo marco como la primera versión. Por ejemplo, aquí lo voy a editar nuevamente. Lo voy a poner a 70. Lo voy a dar a guardar. Y esta sería mi siguiente versión. Entonces, en la parte superior se coloca un V2 de manera automática. Y en mi panel de archivos, voy a poder encontrar que tengo mi versión 1 y mi versión 2. Esto me va a ayudar a tener como una cronología de cómo ha ido evolucionando mi dibujo sin que lo tenga que borrar y teniendo todas mis modificaciones como para ver qué llevo una u otra y no los tenga que guardar como el caja 1, caja 1, 1, caja 1 el bueno, caja 1 final, caja 1 final final y así sucesivamente. Entonces, ya vas a tener tu propio archivo y también este mismo archivo es lo que vas a poder compartir. Ahora, esa es la parte bonita de Fusion. Igual, tanto para el diseño, pues si se dan cuenta es muy parecido a lo que sería otro software de diseño. Pero otro software de diseño no van a tener este panel para compartirnos la información. ¿Qué información? ¿Cómo compartiríamos esta información? Muy sencillo, ¿no? Me paso aquí a People y aquí tendría que agregar un correo electrónico. Yo sé que no todos pudieron descargar Fusion 360. ¿Hay alguien de aquí que sí haya podido descargarlo? ¿Me puedes compartir tu correo, por favor? Sí, es Alberto. A ver, lo voy a colocar acá. Alberto. Punto Saldana. Saldana, ajá. Arroba. UGTO. UGTO. Punto MX. Punto MX. ¿Así está bien? Sí. Muy bien, te voy a invitar a participar conmigo. Sí. Ok. Sí, yo creo que sí. Igual mi internet está un poco lento. Yo creo que es porque hace frío. Este, ok. Bueno, aquí ustedes van a poder ver a todas las personas que están trabajando en su proyecto. Por ejemplo, de aquí ustedes ya pueden tener una carpeta donde tengan las, sus carpetas de estudiantes o, o sea, o sus carpetas de archivos que van a compartir con ellos. A ver, permítanme un momento. Gracias. 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 Ok, perdón. Es que luego me hacen llamadas de la oficina y me estaban recordando que grabara la sesión. Pero bueno, vamos a continuar. Disculpenme, ¿en qué me quedé? Ah, era compartir con Alberto el trabajo. Ok, Alberto, ¿me puedes ayudar a confirmar que ya tengas esta carpeta o bueno, este proyecto en tus carpetas compartida? Mira, para, me llegó ahorita un correo donde dice que ya estoy colaborando contigo en un proyecto. Ok. Y este, para poner esta carpetita, para poner este, poder visualizar esto, ¿dónde me voy? Perdón. Sí, muy bien. Lo primero que vamos a hacer sería, este, aquí donde tenemos todos nuestros proyectos. Ok. Este, tenemos equipos de trabajo. Entonces, los proyectos son una cosa y los equipos de trabajo son otra. Entonces, estos de aquí arriba, los equipos. Sí. Tengo un equipo con Sotelo y otro con Grupo Holandés. Entonces, aquí arriba, le das a mí y debe de aparecerte Sotelo. ¿Qué crees que me aparece nada más el mío? Nada más aparece. Y con la 12, sí. Ok, entonces, si no te aparece eso, es porque no lo necesitas. Y busca el que dice, share it with me o compartidos conmigo. A ver, permítame un poquito como que se atoró. Ok. Y ahí debe de estar la carpeta de inducción a Fusion 360. Sí, está bien que lo veamos en inglés o prefieren el español. No, está bien. Nada más, ¿qué crees que le puse? Ahí me pone, crea un equipo, unirse a él. Y dice, no se ha encontrado ningún equipo al que pueda unirse en función de su dirección. Y luego aquí ya como que se atoró. Ya no, me aparece esta menú. Ok, eres Alberto, ¿verdad? Sí. Alberto, voy a hacer como post. ¿Me puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí. Ok, a ver, este, a ver, puedes ir al lado y crear un equipo, unirse. Fíjate que no. ¿Crees que ahí ya no me deja hacer nada como si estuviera atorado? Ok. Dale doble escape, a ver si te quita esa. Mira, si te das cuenta, ahí arriba a la izquierda donde dice Agrícola 12. Sí. Ahí, bueno, ahí fue donde le dice click, ¿no? Me imagino. Sí. Si quieres, ciérralo y vuélvelo a abrir. Sí. Para que sea un poco más sencillo. Ahora, al inicio, es un poco complicado adaptarse, pero, por ejemplo, una vez que ya has creado como tus equipos de trabajo y ya sabes quién está en cada carpeta, se vuelve mucho más sencillo. Se los prometo. Mira, ya por ahí se está, se está cerrando y ahorita lo vuelvo a abrir. Sí, lo más seguro es que sea por esto. Lo que pasa es que lo está descargando a tu computadora, un, como un archivo no tan pesado para que lo puedas abrir directamente sin necesidad de internet. Este, les voy a decir mientras qué es lo que van a encontrar en esas carpetas. Ahora, este, aquí que tienen sus archivos, su primer familia de piezas adicionales. No, no solamente, este, van a poder compartir como, como los archivos, ¿no? De, de 3D, sino que también van a poder agregar aquí, este, PDFs, materiales de lectura. Por ejemplo, a ver, aquí yo tengo unas imágenes. Puedo ir cargando estas imágenes dentro de mi carpeta. A ver, lo voy a dar como, y ahora sí de aquí a acá sí. Ahí está. Entonces, al, voy a cargar este archivo. Y, eh, esto lo hace en un segundo plano. Eh, este, entonces ustedes pueden seguir trabajando dentro de su software mientras va cargando esa imagen. Y, eh, no sé, hacen alguna modificación, una nueva pieza, etcétera. Van cargando nuevos archivos y esta, y esta imagen se va a cargar en un momento, ¿no? No van a poder abrir el archivo directamente en, ¿cómo se llama? En su Fusion, porque, pues, no es un archivo, no es un programa para visualizar archivos de imagen o, o incluso archivos PDF, ¿no? Que también los pueden ir cargando, o archivos de Word. Eh, sino que, eh, este, los va a mandar a la nube. Eh, este, ahí pueden ver mi pantalla, si estoy compartiendo. Sí, 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 sí lo veo. Ok. Ok. Bueno, entonces, en esta nube. Ustedes van a poder ver como, eh, o visualizar o interactuar con sus, con sus archivos, aunque no estén dentro de su computadora. Todos los archivos que vayan guardando dentro de Fusion, se van a ir guardando en el cloud de Fusion. ¿Vale? Entonces, está exactamente dividido como ustedes lo tienen en su, en su panel de archivos. Ya este de acá. Y también está compartido con la misma cantidad de personas, ¿no? Solamente que, pues, es un poco diferente. Eh, por ejemplo, aquí estoy en inducción a Fusion 360. Y ya está aquí cargado mi archivo que acabo de generar, ¿no? También, si veo los miembros de mi proyecto, también los voy a estar visualizando desde, en este, en este panel. Las versiones educativas, en este caso en las de ustedes, también tienen, este, la opción para Fusion 360 directamente en línea. O sea, ustedes se pueden trabajar con el programa desde el navegador. No necesitan instalar, ¿sale? Pero eso solamente aplica para las versiones educacionales. Nosotros tenemos licencias en FR, que son not-for-for-for-cay. Son solamente de, para demostraciones prácticas. Son como licencias ya de uso industrial. Por eso, yo no tengo acceso a, a esa opción. Pero ustedes sí deben de tener acceso. Y sí deben de poder, eh, abrir Fusion en la web. Y trabajar en la web. Directamente en el buscador, ¿no? Ahora. Voy a continuar. A ver. Ya se me va. Ok. Este, puedes compartir, ¿no? Ya se habrá abierto nuevamente tu, tu Fusion 360. Sí, Enrique, ya por ahí también me aparece este Sotelo como unido al, al proyecto. Ah, perfecto. Este, ¿nos puedes compartir tu pantalla para que podamos visualizar cómo es bueno? Sí, claro, sí. Ok, como les decía, ahí, este, el equipo de trabajo. Ahí, este, metería a Sotelo. Y ahí ya está la carpeta de inducción a Fusion 360. Entonces, para llegar a eso, pues sí, fue un rollo, ¿no? Pero ya una vez que la tienes ahí, dale doble clic. Ya tienes el archivo. Este, cuando tú lo abras, vamos a estar trabajando los dos el mismo archivo. Sin embargo, si tú lo llegas a guardar, lo va a guardar como una versión diferente a la que yo tengo. Entonces, lo tuyo lo va a guardar como una versión y lo mío lo va a guardar como otra versión. ¿Sale? Ya te está expresando el, ah, no, es del rendimiento del equipo o de la conexión de internet. Sí, yo creo del hecho. Ok, este, pues mira, básicamente es para esto, ¿no? Para la colaboración, este, con diferentes equipos de trabajo. Ok. ¿Sale? Por eso, seguramente es que les tarda tanto en cargar sus archivos o les genera por ahí algún problema, porque igual les pide permisos. Sí. Este, voy a compartir ahora mi pantalla nuevamente. Sí, adelante. Y sale, ya la pueden ver, ¿verdad? Ok. Dentro de mi mismo diseño, este, nosotros vamos a tener herramientas, pues bueno, ¿no? De las, de las herramientas más complejas serían como superficies y malla. Entonces, si ustedes tienen un archivo de malla, esto quiere decir, bueno, algo que ya se utiliza mucho más y que hasta, hasta es asequible a un estudiante. Son las impresoras en 3D, ¿no? Entonces, todos los archivos que están imprimiendo en 3D son, son malla, la mayoría de ellos. Bueno, no, son archivos STL y también archivos OBJ, pero pues bueno, eso se convierte en una malla o se puede editar con este de Mesh. Este, este de acá. O también se puede editar con superficies. Este, o incluso si ellos tienen una malla y no la pueden imprimir, lo pueden traer para acá, lo convierten en un objeto sólido y ahora sí ya después lo pueden mandar a imprimir, este, en su equipo, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de archivos son los que quieren imprimir a veces? Figuras de acción como, por ejemplo, los Avengers o algún detalle de ese tipo. Pero si lo tuvieran en línea como un sólido, este, pues perdería, bueno, sería un archivo muy pesado y también perdería resolución. Entonces, por eso casi siempre lo dejan en malla, ¿no? Lo importan acá y ya de ahí lo exportan como un archivo, este, OBJ o STL. ¿Cómo sería eso? Ya que lo traen aquí, este, automáticamente lo reconoce, lo vuelve un sólido y le darían aquí en, este, ¿cómo se llama? En export. Entonces, todo lo que están haciendo aquí se está guardando en su carpeta de archivos que se encuentran en la nube o en su nube directamente. Si lo quieren guardar en su equipo de cómputo, tienen que exportar el archivo nativo de Fusion 360, es F3D, pero también lo podemos guardar en todos estos tipos de archivos, ¿no? Que serían archivos de WG. Usualmente lo utilizaríamos para los layouts. DXF. Que ese DXF es un archivo de AutoCAD, pero es como el PDF de AutoCAD. Básicamente, si ustedes quieren guardar un archivo que está muy pesado, lo pueden guardar como DXF, este, para que lo puedan transportar más fácilmente, lo puedan abrir más fácilmente, ¿no? Este, los archivos que les decía es OBJ y STL, ¿no? Este, pues bueno, básicamente sería así. Y lo va a guardar en el escritorio, le doy exportar y lo manda a un segundo plano, mientras yo voy a seguir haciendo mis actividades. ¿Por qué manda todo a un segundo plano? Porque ustedes en Fusion 360 pueden hacer análisis de elementos finitos, pueden hacer renderizado, este, muchas otras operaciones. Este, análisis de inyección de plásticos, ese es su módulo de plásticos. También pueden hacer sheet metal. Esa primera, ese primer módulo es de diseño exclusivamente, ¿no? Pero, si ya ustedes, bueno, se dan cuenta, las herramientas que muestran aquí son principalmente para hacer el trabajo colaborativo, bueno, el trabajo un poco más rápido. Y también tiene estos íconos que están para conectarse. Son extensiones que se pueden comprar en Autodesk. Sin embargo, para la parte educativa, me parece que la mayoría ya están liberados. Si no, tendrían que irse aquí a esta parte de extensiones. Y pueden agregar alguna extensión adicional. Entonces, esas extensiones les van a ayudar a hacer como el trabajo un poquito más rápido. Vamos a pasarnos al módulo de manufactura. Si estoy aquí en diseño, para que lo puedan ver un poco más sencillo, de algo que les interese. Estamos aquí, en la parte de diseño. Y me voy a ir al módulo que sería de manufactura. Y ya estoy en el módulo de manufactura. Me interesa el frescado. Pero, este... ¿Sí? Una pregunta. Ahorita, antes de que pase esa parte, disculpe, lo interrumpa. Mencionaba en la celda, en la hoja o la pestaña anterior, de que usted podía pasar a una malla. Así que es. Perdón, una pregunta. Si yo tuviera coordenadas X, Y, Z, que provinieran de un levantamiento, o que provinieran de algún otro software, y que yo tuviera un archivo .dat o .txt, coordenadas X, Y, Z, ¿el Fusion me puede generar el cuerpo? Esos dibujos no están representados como objetos, ¿no? Entonces, yo me imagino que ha de ser como un tipo CBS o Excel. Ajá. Que sí, que puede ser un archivo de tres columnas. X, Y, Z. Plano y altitud. Creo que ahí sería el que utilizarían. Sería el Civil 3D para hacer ese tipo de coordenadas. Sin embargo, aquí yo creo que sería muy engorroso. Sería que tuvieras tu plantilla de puntos vinculados con esa tabla, ¿no? ¿A qué es a lo que me refiero? Que, que tú le asignes un valor para ese Excel. Haz de cuenta. Sí, sí, sí ubicas como. Sí, por ejemplo, lo que pasa es que yo uso mallas numéricas para hacer simulaciones de fluidos. Ah, ok. Entonces, este, yo puedo tener un archivo .xyz que venga de algún otro software, AutoCAD, CivilCAD, cualquier software. Y yo lo que hago con otro, otro programa es pasarlo a una matriz. Esos X, Y, Z vienen en coordenadas, por ejemplo, y yo tengo una matriz de dos dimensiones, en el tamaño que tiene el objeto, y cada valor en la celda de la matriz es la elevación. Entonces, yo sí ya lo puedo trabajar en MATLAB, por ejemplo, para hacer las simulaciones. Pero tengo muchos problemas para mallas más complejas. Entonces, he buscado un mallador, o algo que me pueda, este, generar una malla y poder trabajar en un software como AutoCAD. Pero he buscado y no la he encontrado. O sea, civil 3D es bueno, pero para topografía. O sea, yo no tengo problema. Pero, por ejemplo, si tengo un canal, o tengo un, este, una construcción, una, un vertedero, o algo, por ejemplo, que es un poquito más chiquito, pero más, con más detalle, no lo he encontrado. Y veo su dibujo. Dije, bueno, a lo mejor, si con X, Y, Z, o con una matriz me puede generar el modelo, o ya la hice. Sí, pues sí. Ojalá y sí. Generalmente, este, yo creo que podrías encontrar un software que te ayude para eso, de los que son escáneres en 3D. Ah, ok. Entonces, si lo buscas más, más por ese lado, es que el escáner, lo que hace es, pues, eso precisamente, ¿no? Darte las coordenadas X, Y, Z, para generar el modelo. Entonces, una vez que generas el modelo, ya tienes el mallado. Sí. Y, me parece que hay videos en YouTube que, este, lo puedes hacer un, con un kiné, este, un, un escáner 3D. Así es. Entonces, yo creo que ese software que están utilizando ahí, este, es el que te interesaría más. porque aquí no, no vas a poder hacer eso. Eso casi estoy seguro. Bueno, aunque no lo he intentado, ¿no? Sería cosa de, jugar. No, sí, no. Sí, sería cosa de jugarle. Y yo creo que, te tardarías más tiempo en estarla investigando que, que en buscar otra solución que sea para eso específicamente. Perfecto. No se preocupen, Enrique, gracias. No, de nada. Este, vamos a continuar. Ok. Entonces, ahora sí, algo más de diseño o ya puedo pasar a lo siguiente. Yo creo que ya voy a pasar a lo siguiente. Igual, así como hiciste preguntas, me encanta, eh. Este, tengan la confianza de interrumpirme, porque si no, yo me voy a seguir y, pues, seguramente luego se nos va a olvidar lo que vayamos a preguntar. Ahora, de aquí, este, lo que les había comentado de las extensiones, en la parte de manufactura, que es lo que me va a interesar, para poder tener la extensión de múltiples ejes, o esta que es como la selección de una curvatura y que me maquine toda la curvatura. Así que, aquí yo tengo mis cuentas, eh, todas las cuentas que puedo tener, o las que están disponibles. Generalmente, cuando ustedes, eh, ustedes que estén en la parte educativa, les dan 100 créditos, de manera gratuita cada año. Solamente tendrían que irse directamente al, al módulo y le darían comprar, ¿no? A ver, déjenme ver si, Access Options, y aquí serían a la, no sé, Start, 7 días, bueno, serán Days Free, Trial, este, pero bueno, también lo pueden comprar, ya sea por créditos, de la nube, que les aparece cuánto le va a restar, son 11 créditos, ¿no? Por tener acceso a un día el módulo de manufactura. Le dan en comprar. Se lo restó y les dice, ya tienen acceso para esto. Y listo, se los va a desactivar para que lo puedan utilizar. Son dos, tres herramientas, pero, pues bueno, esas dos, tres herramientas les sirven para hacer mucha, muchas cosas, ¿no? De esta parte, igual, ¿no? El, el modo de trabajo es, no sé si han utilizado, HSM Works, este, hay HSM Works para Solidworks, y hay HSM Works para Inventor. Entonces, es el mismo flujo de trabajo que HSM Works. De hecho, fue embebido el módulo de HSM Works aquí en Fusion, ya pertenece a Fusion, pero por eso tiene el mismo, las mismas características, porque fue insertado desde HSM Works, fue insertado desde HSM Works. La parte de análisis de elementos finitos, fue insertado desde ANSYS. La parte de inyección de plásticos, fue insertado desde MOLFLU. Entonces, aunque es un software que se ve bien pequeñito, tiene los confidiladores más poderosos que existen en el mercado. ¿Sale? O bueno, al menos muy, muy poderosos. Este, por ejemplo, ya seleccionando el setup, o mi primera carpeta, igual, mi flujo de trabajo es de izquierda a derecha, como en casi todos. Vamos seleccionando desde la maquinaria, seleccionamos la maquinaria, y nosotros la podemos personalizar como un genérico, o ya algo más como, como un centro de maquinado, como un fano, ¿No? En este caso voy a descargar el modelo, para insertarlo aquí en un espacio de trabajo. Me dice cómo lo voy a guardar. Y, vamos a dejar que lo descargue. Y pues ya está mi máquina, ¿No? Aquí ya está mi máquina, el tipo de operación es, el presado, este, me pone hacia dónde está el setup, hacia dónde está el X, hacia dónde está el Y, y ya tengo igual incluso mi modelo seleccionado, ¿No? Ya no lo tengo que seleccionar, lo reconoció de manera automática. En el stock, o tejo, o tocho, o como ustedes quieran llamarlo, o el material en bruto, sería esta parte en amarilla, también tendrían que, este, definir cómo, cómo sería la geometría de este tipo de tocho. Lo podemos hacer como centrado, o, unidades relativas, y ya lo podríamos ir aumentando, disminuyendo en las dimensiones aquí. ¿Por qué lo aumentaríamos o disminuiríamos? Disminuiríamos, seleccionaría dentro de la máquina que acabo de descargar. Ya lo tendría que mover, etc. ¿No? Y el tipo de post procesador que estaríamos utilizando, ¿No? Me parece, el programa name number, iniciaría desde 1001, y comentario del programa, etc. Aquí ya no necesitamos tanto, tanto, tanta modificación. Le damos en OK. Y listo, ¿No? Ya tenemos, ya está configurado mi, mis primeras operaciones. De ahí, me iría, no sé, a lo primero que, ¿No? Un careado para, para aplanar la superficie. Seleccionaríamos nuestra herramienta. No, básicamente, ¿No? Al momento de darle click a uno de estos íconos, nos va a aparecer un, un panel de características, en el cual, seleccionamos el, indicando, igual, descendente, y hacia la derecha, este, selecciono un tipo de fresadora. Bueno, voy a ponerle un filtro acá. Y, este, vamos a seleccionar, en la librería de Fusion. Este, herramientas de corte. Vamos a seleccionar toda la librería. Este, creo que eso es, eso es algo que he ido personalizando. Local y documentos. Bueno, básicamente aquí deben de estar todos. Ah, ya sé por qué no se veían todos. Porque le puse el filtro de aquí. Y le quito el filtro. Ahora sí me aparece, me aparecen todas las herramientas. Entonces, ya con esto, ya puedo decir, ah, pues, tengo este, 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 o si no puedo copiarla, crear una nueva herramienta. Y, este, aquí me va a especificar las dimensiones, el, de corte, del, de los insertos. Voy a seleccionar cualquiera. Este, vaya que, herramienta para, igual de aquí, nos, nos da las dimensiones de avance, el de corte, pero, bueno, esas son velocidades. Aquí, aquí solamente vamos a ver velocidades, de, de revoluciones, y de aproximación. ¿Vale? En la siguiente sería la geometría que, que estaría, que estaría aplanando. O careando. Bueno, careando es más para torno, ¿no? Este, pero bueno, igual, sería eso. Estos son los planos de, este, aproximación. Entonces, igual estos se pueden bajar un poquito más, para no perder tanto tiempo. Pero, este, bueno, no, igual lo puede, esa es una sugerencia, no necesariamente tiene que ser así. O lo podría cambiar a cinco, y ya se moviría, se movería a nuestro plano. O, lo podemos mover de manera manual. De ahí, este, nos iríamos al número de pases. Quiero que nada más sea una, o varias pases. Y, este, en esta parte, son como, como, algunas aproximaciones. O sea, si, si el corte va a ser recto, un planche, o si va a ser en espiral, al momento de ir, pasando entre capas y capas. Entonces, todos estos, ya son configuraciones de aproximaciones, ¿no? Dice que la máquina no soporta el, la operación, ¿no? Pero bueno, ya aquí hay que tomarnos un poquito más de nuestro tiempo. este, ya tengo mi primer, este, operación. El refrigeramiento, bueno, no soporta el refrigeramiento, nada más, hay que, evitarlo. Este, se ha deshabilitado, y listo, ¿no? ahora sí, ya debería de poderlo generar. Bueno, vamos a ver, ahora sí, es la trayectoria. Va muy rápido, vamos a ver. ¿Dónde están las configuraciones? Bueno, no, no estaba planeado como para mostrarles esto, creo que es evidente, pero básicamente es el proceso. Este, si es, es por las velocidades que le puse, pero bueno, básicamente esa es la, la operación de nuestro aplanado, le damos a terminar nuestra simulación, y listo, ¿no? Ahora habría que ver nuestras características de nuestra, nuestro equipo de, de, de maquinado, como para que ya no me suceda este error. Y, pues bueno, vamos a continuar, ¿sale? Pues bueno, dentro de nuestra parte de manufactura, tenemos, este, fresado, torneado, impresión en 3D, que sería como manufactura aditiva, inspección, como para hacer, este, esa nube de puntos que nos decías, este, nada más que, aquí ya tiene como, a lo mejor y sí podría ser como en esta parte de inspección, fíjate. Pero bueno, este, este se vincula directamente al equipo, y ya te manda, te manda las coordenadas para generar el, el, el modelo en 3D, ¿no? Ya del, como del, del escáner, de la inspección por puntos. Y en esta, en esta ventana de fabricación, sería como para modelos en 2D, que puede ser corte láser, corte por chorro de agua, o bueno, básicamente perfiles 2D. Bueno, este sería como del, respecto de la parte de manufactura. Y, revisando la parte de simulación, estos son los estudios de simulación que podemos realizar, ¿no? Análisis estático, modal de frecuencias, este, refrigeramiento de equipos, y, pues bueno, este, térmicos, esfuerzos y térmicos, bueno, resistencia de esfuerzos térmicos, estructural, este, dinámico de eventos de simulación. En, en este evento en particular, si ustedes quieren, ver cómo se rompe el objeto, pueden ver, cómo se va a romper el objeto. ¿A qué me, me refiero con esto? Es, por ejemplo, tienes un hacha, tiene, y colocas un trozo de madera a la mitad, este, al momento de hacer, la simulación del corte del hacha a la madera, vas a ver, cómo se va a cortar la madera. En, en otro software, me parece que solamente ves cómo se realiza la deformación, y puede ser una deformación muy, muy grande, ¿no? Pero en este caso, en este, en este tipo de análisis, sí puedes ver cómo, cómo se rompe la, la estructura. esta de aquí es como, optimización de una forma, optimizar, como la optimización topológica, y, ese es el análisis de inyección de, de plástico, para moldes de inyección. ok, en la parte de animación, podemos, este, ir viendo nuestras cámaras, en realidad, igual es, es muy sencillo, tenemos nuestra línea de tiempo, al cual le podemos, ir agregando, pequeños clips, de, de cómo nos vamos, rotando en, en nuestro espacio de trabajo, y ahora sí, ya podríamos ver, como, en nuestra línea del tiempo, aquí. A ver, igual, me está, me está recordando, ok, 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 muy bien, aquí creo que inició, un nuevo record, por eso, me lo agregó aquí, como, Sí, me lo hizo Bueno, en esta parte de aquí Podemos ver que me hizo un componente Al momento de agregar una nueva Un nuevo record Bueno, una vista de De grabación Y bueno, todos esos elementos de aquí Son para crear Lo que va marcando, ¿no? Desensamble o ensamble Regresar a home Movimiento de los archivos, etc. Y el panel que estaba buscando Es que como tengo el ¿Cómo se llama? La visualización de zoom Tengo un panel de zoom Que lo tenía aquí abajo Y no me dejaba ver el play Que estaba aquí, ¿no? Para ir viendo las modificaciones Que voy realizando Ahí está, ahí listo Entonces ya regresando Pues tenemos nuestras primeras Nuestras primeras visualizaciones Y así consecutivamente, ¿no? Al final Exportas este archivo Con publicar Y puedes ver tu video Este En tu En tu panel de ¿Cómo se llama? Este de archivos Y también lo podrías exportar Obviamente hacia tu escritorio Como para poderlo visualizar ¿No? Y listo, ¿no? Ya tenemos aquí nuestro Nuestro análisis de manufactura Para Ah, bueno Que tuvimos que importar Este El CNC Y también aquí Nuestro video Que acabamos de realizar ¿No? Entonces igual lo podemos abrir Y podemos visualizar Ya Nuestro video Como tal Eso Es más que nada Como la presentación O para hacer el ensamble De las piezas ¿No? En general Fusion No tiene un Un render De animación Tan grande Eso es solamente Para ensamble Y Y Nada más ¿No? Tenemos un render Que si es como Como para presentación De producto Este Este Ya es un Es Bastante más profesional Sin embargo Pues obviamente No se va a comparar Con 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 Los que tienen Photoshop ¿No? O bueno Con las ediciones Que tiene Photoshop Ok Bueno Hasta aquí Creo que Creo que ya pueden ver Como un panorama Un poco más amplio De lo que Se puede hacer Con Fusion De lo más común Ahora Este Ustedes que están Como Realizando Investigaciones O O Hubo Optimizaciones Creo que Lo que les interesaría En esta parte En esta parte de Fusion Sería La parte de Generative Design O diseño Generativo Esto ya no Ya me elimina Mi pieza anterior ¿Por qué? Porque Porque Este es un Diseño Nuevo Nosotros Tenemos Este Un proceso De diseño En el cual Pues Tenemos nuestra Pieza Vamos dándole Algunos Algunos Componentes Decimos Decimos Tenemos Un espacio De Subjeción Este En esta Parte Superior Y en esta Parte Inferior Y por lo tanto Pues Para nosotros Es bastante Sencilla Decir No Pues Es una Figura Que podemos Hacer con Chapa Metálica Entonces Este El troquel Tiene que ser Así Por lo tanto Mi pieza Va a salir Así ¿No? O yo sé Que mi pieza Puede salir Así Pero En En lo que Sería Diseño Generativo Este Tiene un Compilador Que puede Ser para Impresión En 3D O para Otro Tipo De Fabricación Entonces ¿Qué es lo Que yo Necesito Agregarle? Necesitaría Agregarle Como Geometría Que va a evitar Que es esta De color Rojo Y geometría Que va a permanecer Que es esta De color Verde Entonces Esta De color Verde Es la que Se va a Mantener Siempre Siempre Activa Que no va a Eliminar Y esta De color Rojo Es la que Va a evitar También Tenemos Lo que Serían Cargas Para poder Desarrollar El diseño Y Materiales Que van A utilizar Para saber Que va a Soportar Esa Carga Entonces Esas serían Como mis Entradas Y Ah ok También Se necesita Iniciar Este Este De prueba Y lo que Les decía Estos estudios Van a ir Igual De izquierda A derecha Este Aquí Tengo El Modelo Que Que se va A utilizar Este O también Puedo irlo Asignando O diseñando O diseñando Desde Estos Apartados Que sería Geometría Que se va A preservar Obstáculos Que va a evitar Este Como se llama Restricciones O sea Las partes Fijas Y Las cargas Que va a tener Entonces Tomando En cuenta Esos Esas Entradas Y salidas Bueno Esas Entradas Nos daría Como salida Un Panel De 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 Lo que serían Nuestras posibles Opciones De diseño Esto Se llega a tardar Un poco Se puede mandar A la nube De Autodesk Y Este Me parece Que aquí Tengo ya Un Un ejemplo Hecho Bueno Ese de aquí Que ya lo tenía Hecho Ok Por ejemplo En esta pieza Ya tenemos La geometría Que va a evitar Que serían Los de color rojo Y Los de color Este Azul Son las piezas Que van a Permanecer Este Constantes Que no se van A modificar Me haría A mi módulo De diseño Generativo Tengo Este Esta parte Para Crear Soporte Estructural Y aquí Le iría Asignando Este Pues mis piezas Que van a Permanecer O bueno Que se van A preservar Que serían Estas de acá 4 bodies Ok Y le doy Ok Ya se quedarían Como esos Como mi geometría A preservar También me faltó Este 5 cuerpos Y mis obstáculos Que voy a Evitar Serían Este De acá Serían Esos Cuerpos Los que Voy a Evitar También Aquí Ya me Está Este Dando Una Carga Que Estaría Soportando Y También Esto Sería Como Seleccionar Como Mi Mi Parte Fija En este Caso Aquí va a Ser Mi Parte Fija No Voy a Seleccionar Esto de acá Esto de acá Esto de acá Y Esto de acá Como partes Fijas Y Mis cargas Serían Este La fuerza Que Estaría Utilizando En este Caso Sería En Esto de aquí Y Sería Hacia No sé 85 90 Grados Y Unos 200 Ya Tengo Este Mis Partes Más Importantes Ya Solamente Tendría Que Realizar Mi Diseño Generativo Bueno Aquí Defino Mis Objetivos Si lo Quiero Hacer Como Más Liviano Más Pesado Este El Tipo De Manufactura Que Voy a Utilizar Por Ejemplo Este Puede Ser Como Por Fresadora En Este Caso Ya Tengo Seleccionado Por Fresadora De Tres Ejes O Por Este Manufactura Aditiva Entonces En Manufactura Aditiva Obviamente Me va a Dar Muchísimas Opciones Y En Fresado Este Me va a Dar Muchas Menos Opciones También Puede Utilizar Diecasting Este Dos Cortes De Dos Ejes Sin embargo Para Este Caso No Va a Aplicar El De Dos Ejes Por Eso Nos Nos Puso Los Principales Que Serían Los Que No Que No Crean Restricciones Le doy en OK Y También Los Materiales Que Voy A Estudiar Este Todos Los Métodos Y Algún Metal En Específico Vamos A Utilizar Un Aluminio Un Co Uno De Cobalto Los Voy Agregando Aquí Y Le doy En Cerrar Y De Ahí Veo Una Previsualización De Cómo Sería Esta Pieza Y Obviamente Esto va a Tardar Un Rato Porque Está Haciendo El Análisis De Elementos Finitos De Cómo Va A Estar La geometría Y También Cuánta Carga Va A Soportar Esa geometría Entonces Si Es Un Proceso Tardado Este Puede Llegarse A Tardar Un Día O Dos De Yo Afortunadamente Ya había Hecho Estudio Nada Más Que Déjenme Mostrárselos Creo que Es Este Ok Esta pieza Que Nosotros Tenemos Aquí Es Es Al final Como Se Hizo Uno De Los Es Uno De Los Casos Que Que Fueron Óptimos Para Este Cubrir Esta Estas Condiciones Que me Está Marcando Entonces Esta es Una Opción Nosotros Tenemos Un Panel De Opción Ese Panel De Opciones Este Nos Va A A Explorar Las Nos Va A A A A Explorar Las Posibles Soluciones Que Vamos A Tener Para 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 Este Objeto Esas Soluciones Vendrían Siendo Desde Un Diseño Más Burdo Hasta Un Diseño Más Específico De Las Partes Que Realmente Están Ejerciendo Carga Para Esa Pieza ¿No? Esos Son Varios Ejemplos De Los Cuales Ha Desarrollado Autodesk Algunas Estas De Estas Estas En Diseño Generativo Y Este Último Es Una Combinación De Ambos Como Como Para Hacerlo De Una Manera Más Funcional Entonces ese es como nuestro nuevo sistema de diseño Como para hacerlo más preciso Pues bueno, no va a salir mágicamente aquí Sino que les debe de dar una tabla Sin embargo no me deja revisar los resultados Me parece que tengo que realizar nuevamente el estudio Pero bueno, déjenme ver si es de acá No, igual va a tardarse un rato Si así se llega a tardar un montón de tiempo Si hay que hacerlo de nuevo Pero bueno, básicamente es eso Ok Bueno, Cushion entiendo que es como la integración de varios programas En este caso diseño generativo ¿Cuál es el software que está integrado en 360 aquí? La parte de diseño generativo Esa fue desarrollada en Fusion Ese sí no fue de ningún tercero Más bien Más bien lo que es PTC Y Dasal Systems Le copiaron a Fusion Esta parte de diseño generativo Y hasta ahorita En análisis de fluidos Esta parte del Fluid Path Este, a ver Este, a ver En diseño generativo Solamente la tiene Fusion 360 ¿Qué es lo que hace con esto? Este, bueno Básicamente simula Cómo es el flujo de líquido A través de una tubería Y entonces En esa tubería Lo que procura Fusion Es Este, disminuir Las caídas de presión Por Por las geometrías Que se llegue a encontrar En En los bordes ¿No? Por ejemplo De De una válvula Para que no haya Para que no haya caídas de presión En esa válvula Entonces Te hace el análisis De cómo se está comportando Y te da una Sugerencia De cómo debe ser la geometría Para que no suceda eso ¿No? Para que las líneas De De flujo De Ese material Vayan de manera Armónica Para que solamente En la extrusión del material Bueno Donde está pasando De Donde hay una Menor cantidad de presión O bueno Donde está Cerrando básicamente La válvula Solamente ahí Sea la disminución De la presión O de la velocidad Y ahí depende De lo que ustedes quieran Realizar Ok Perdón Enrique Una pregunta Ya me Ya me Ya me puso a pensar ahí Entonces Yo puedo hacer una tubería Puedo Puedo poner un sistema De tuberías Este Y hacer que pase Cualquier tipo de fluido Así es Gas El líquido Según la densidad Es correcto Y el tipo de material Yo le puedo definir Si es PVC Acero Cobre Lo que sea Respecto del tipo de material Sería que nos pusiéramos A investigar un poquito más Lo que pasa es que Este módulo Acaba de salir Este año Y no No hay mucha Información Bueno Al menos Si tú buscas Algunos tutoriales Los vas a encontrar En inglés Todavía no hay En español En diseño generativo Como tal Ya están Como te decía Varias Bueno Que ese es Diseño generativo Estructural Seguramente Ustedes ya han oído Hablar de ello Y todo Pero De este no hay Mucha información O sea que Pero yo creo que Este tiene Mayor aplicación Que este de acá arriba Bueno Ambos tienen Muchas aplicaciones Pero este Este es como Como muy icónico También Ah sí A mí se me interesaría Mucho ver esa parte Porque este Hay muchos software Otros De tipo comercial No sé si usted lo ha Escuchado también El Zypec El Zypec Que también es estructural Tiene Este Un monstruo de tuberías Y Hay otros Que bueno Yo yo particularmente Uso Que también son comerciales En sus versiones De 30 días O O O limitantes O limitadas Por ejemplo Donde Analizan Ese tipo de fluidos Pero no con esa precisión Sino Es un poquito más Teórico Por ejemplo Presiones De velocidad Caudales Flujo Masa Etcétera Pero si así lo ve El sistema Como usted lo pone En pantalla Pues creo que sería Muy padre Sí Sí lo hace así Nada más que aquí Digamos que tú le pones Una trayectoria Así como en el De diseño generativo Este A ver Déjame ver Si hay un estudio Por aquí Que sea de Este tipo De Aquí está Vamos a abrir Una Un caso De una válvula Generalmente Esto es para válvulas ¿Sale? Entonces Aquí lo que te va a hacer El diseño Este diseño Generativo Va a ser La geometría Que tú necesitas Para que Para que no hayan Esas caídas De presión O sea Te va a hacer La forma En CFD Ok Tú sí puedes ver Cómo Cómo se comporta El fluido Como tal Ya sea Aire, gas Etcétera ¿No? Este Pero aquí Lo que te hace Es la geometría Alrededor de este Fluido Para que Este No hayan Esas caídas De presión Y para que Soporte La presión De este fluido Ok No sé si por ahí Iba lo que Lo que tú Requerías Ver Ver Por ejemplo Pues cómo pasa El fluido A través de la válvula Es una válvula De bola Entonces Este Pues ver Me imagino Que comportamiento Trae en el material ¿No? Que presión Se genera Este Caedas de presión Entraba y salida Velocidades Este Patrón Un campo de velocidades Con Con Diferentes patrones Ok Ok Que se generan Eso yo creo que ya Si tú lo quieres ver Como tal Cómo se comporta Sería en CFD CFD Ajá Hecho Si Aquí Gracias De nada Ok Este Y bueno Básicamente Ese es como De los A ver No Ok Condiciones de fluido Tipo Sí Mira De este Igual Te digo Tengo muy poca información Tendría que Que analizarlo Y pues bueno Básicamente es para Hacer eso que te decía ¿No? Hacer la geometría Que va alrededor del fluido Para que este No tenga Este Caídas de presión Y O bueno Que cumpla las condiciones Que tú Que tú requieres Porque Como tú lo decías ¿No? En En el flujo normal Este Pues sí Ahí Está en este tipo De comportamiento Para ver Eso Déjame Certe O de Ok Esto Este de aquí Sería CFD Bueno Inicia El El diseño En Inventor Ya de ahí Lo pasa CFD Para Para ahora sí Ver los Los caudales Las líneas de flujo También Las líneas térmicas Ahí está Esto de acá Es lo que Tú requieres ¿No? Pero ese es En Inventor Este es en CFD El diseño Lo hicieron En Inventor De ahí El Los sólidos Los pasaron A CFD O sea Tú no necesitas Inventor ¿No? Pero Lo puedes haber diseñado En Solidworks Solidage Este Y ya de ahí Lo pasas A CFD Y en CFD Este Ya le pones Las condiciones De tu fluido Este Los materiales Que vas a utilizar Este Para que te dé Los comportamientos Del flujo ¿No? Como te decía Lo utilizan En Automoción Aeromoción Pero También lo puedes Utilizar aquí En tuberías Sí 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 Este Ok Sí Enrique Tengo una pregunta Nada más ¿Dónde Ese Ese CFD ¿Dónde lo descargo? Ok Vamos a Bueno Les parece que Al final me dice No es el malito Sí Este ¿Les parece que Terminemos Con Fusion 360 Por ahora? Claro Sí por favor Gracias Nada ¿O les interesa ver Algo en particular De Fusion 360? O ya por ahora Puedo cerrar Fusion 360 Y les muestro Las demás herramientas De Autodesk Por mi parte está bien Fusion Gracias Dale Muchas gracias Israel Este Los demás ya se fueron No Aquí estamos No Si quieres Vamos con las otras Aquí estamos Las otras opciones Estaría muy bien Sí Por favor Porque ya Sí las otras Muy bien Gracias Refusion Es que yo creo Que para lo que ustedes Necesitan O bueno Lo que les interesaría más Sería como toda la La gama de opciones Que tiene Autodesk Este Yo igual Al inicio solamente Conocía Autocad Y de ahí no salía Pero por ejemplo En Inventor La ventaja que tenemos De Inventor Son las librerías De Autocad También tenemos Las librerías Este Y pues bueno Muchas otras opciones Gracias mockers La ventaja Y La ventaja La ventaja La ventaja Y Y Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina